Ya que vamos en nuestra vuelta 10, vamos a empezar a reducir siempre, o sea nos vamos a comer siempre un punto, para tener al final 10 puntos. Este es el que nos saltamos, dejemos en el otro, no lo saltamos. Y otra vez, ahora vamos a rellenarlo, porque si no nos va a costar trabajo después, ya casi se ve la forma de la cabeza del perro. Y aquí podemos ya quitarlo, porque es como vamos a finalizar la cabecita. Y arrematar.